¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de hacer un poco de trabajo! ¡Hola, Rogi! ¡Hola, Tayo! ¡Buenos días, Lenny! ¡Buenos días, Tayo! ¡Estoy apresurado! ¡Oh! ¡Hay una reparación en el camino! ¡La esquivaré! ¡Oh! ¡Un gran embotellamiento! ¡Aquí hay un semáforo! ¿Por qué nadie se está moviendo? ¿Por qué estamos parados? ¡El semáforo parece estar roto! ¡Si tuviera un destornillador, lo arreglaría fácilmente! ¡Lo traeré! ¡Rosie necesita un destornillador! ¡Este es un martillo! ¡Esta es una llave inglesa! ¡Estos! ¡Son alicates! ¡Oh! ¡Aquí hay un destornillador! ¡Aquí tienes, Rogi! ¡Gracias! ¡Vamos a probarlo! Todavía no funciona correctamente Tenemos que verificar la conexión ¡Oh! ¡Aquí hay un cable! ¡Oh! ¡Esta es una computadora que controla todos los semáforos en la ciudad! ¡El cable! ¡Vamos a probarlo! ¡Mmm! Ahora veo El cable está mal conectado Debería estar enchufado aquí Ahora, el semáforo funcionará correctamente. Todo está bien. El camino está abierto para el tráfico. Una luz verde. Ahora puedo ir. ¡Gracias!